Tu nombre es sobre todo hombre, tu nombre es sobre todo es Quieres y voy a alabar, mi ser dirá, cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Ya conmigo Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es el, cuán grande es el, mi corazón entonará la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el, mi corazón, mi corazón entonará la canción. Cuán grande, cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el.